Bueno, con Elda Bonino estamos hablando de la defensa de los derechos de los animales y lo tenemos también a Gabriel Piedra Buena, así que la preocupación es un poco lógica, ¿no, Elda? Bueno, sí, Hugo, viste, cada vez que el río sube aquí en Santa Fí, tenemos las emergencias, nos damos cuenta de todos los problemas ambientales y las consecuencias que involucran a todos, animales no humanos y animales humanos. Y por supuesto que no tenemos, desde lo que es la cuestión de gobierno, toda la profilaxis y la prevención que incluya a los animales no humanos en esta atención también. Y por eso tenemos muchas asociaciones y muchas voluntades como gente independiente, como asociaciones que están trabajando muy duramente con el tema porque también los animales están siendo afectados por toda esta inundación, esta emergencia hídrica, y por eso también ellos están necesitando ayuda y es por eso que hoy nos estábamos comunicando con Gabriel Piedra Buena, que es presidente de Dignidad Animal, para que él nos cuente un poquito cuál es la situación y qué es lo que están necesitando. Eso, qué están necesitando. Gabriel, Dignidad Animal, Gabriel, ¿cómo estás? Gabriel Piedra Buena, buenas tardes. Hola, hola, Hugo, hola, Elda. Hola. Les cuento que tengo algo de dificultad con la comunicación, estoy parapetado detrás de una pila de ladrillos, porque acá hay viento donde estamos, estoy en el ingreso Alto Verde, en un centro de evacuación de la municipalidad al que le llaman México, y apenas se baja el puentecito. Acabamos de traer nuestra unidad de asistencia veterinaria para que mañana se empiecen jornadas de castraciones para la gente que está evacuada. Así que, bueno, esto realmente ha sido algo bastante esforzado de conseguir porque en un principio la municipalidad no había organizado nada para contener la situación de la compañía. Y tuvimos que salir, como siempre, las instituciones de la sociedad civil a brindar la primera respuesta, y ahora, por suerte, por lo menos conseguimos la autorización para poder trabajar en el lugar con la asistencia de la municipalidad. O sea que ustedes, hoy, Gabriel, tienen por lo menos el servicio de los veterinarios, cosa que no había sucedido la semana pasada, cuando ni siquiera había para asistir desde el municipio a los animales por parte, ni siquiera tenían la asistencia veterinaria, digamos. Sí, mira, en realidad, viste que en este tipo de situaciones se contraponen las declaraciones oficiales con lo que uno comprueba en terreno. Bueno, uno haciendo la visita módulo por módulo se encuentra con la novedad de que la gente no ha recibido asistencia veterinaria. Desde la municipalidad nos aseguran de que sí, de que está haciendo un veterinario todos los días, pero, bueno, en los hechos nosotros no podemos asegurar eso. De nuestra parte hemos puesto toda nuestra infraestructura a disposición, estamos haciendo los relevamientos, estamos dejándole alimento a cada familia. Cuando podemos venir con veterinarios propios venimos, y también atendemos la cuestión sanitaria, y ahora le agregamos este servicio de castraciones. Acá en este centro de evacuación hay una perra alzada y otras que están pronto por entrar en celo. Entonces es fundamental atenderla porque, imagínate el cuadro que se va a armar, no solamente entre los animales, sino que eso puede llegar a generar conflictos interpersonales. Claro, lo que siempre decimos, digamos, el Estado ausente también en lo profiláctico y en lo preventivo todos los días, porque esto también es consecuencia de no haber asistido y salir después en la emergencia, cuando ni siquiera tampoco en la emergencia encontramos la respuesta. Interpelar a los gobiernos provinciales y municipales, yo creo, a que incluyan dentro de la contingencia de emergencia a los animales, a los animales no humanos, y trabajar también en eso a diario, porque esto también se trata de que hoy una asociación lleva su casilla móvil para castrar cuando en el municipio hay seis veterinarios con una casilla móvil también y que no esté dispuesta, ni siquiera en el caso de emergencia. Este es lo que siempre estamos reclamando, ¿no? Aparte, Elda, convengamos que esto no es nada complicado. Si lo podemos hacer nosotros con cero recursos, ¿cómo no lo va a poder hacer la municipalidad con la recaudación de todos los contribuyentes? Por eso que vos decís que tienen seis veterinarios que cuentan con una casilla y que ellos tienen acceso a distintos tipos de contactos con mucha mayor facilidad que nosotros. Hay un conjunto de proveedores a los que ellos podrían apelar como para que acercaran los insumos que hace falta para atender una situación de esa naturaleza. Es que nosotros apelamos a un presupuesto participativo y a un control ciudadano sobre ese presupuesto, porque eso se puede hacer. Es una cuestión de voluntad política. Y bueno, y no solo de voluntades de los ciudadanos y de las asociaciones que lo hacen en forma sin fines de lucro y a voluntad, ¿no es cierto? Es como vos decís, ellos tienen mucho más recursos como para poder hacerlo y lamentablemente no está sucediendo. Siempre la desigualdad, ¿no? Recordanos, Gabriel, entonces, ¿dónde estás en este momento, por favor? Sí. Estoy en el ingreso a Alto Verde, en la bajadita del primer puente que te lleva a Alto Verde, en el centro de evacuación al que denominan México. Ok. ¿Y ahí mañana va a haber castraciones para la gente de las evacuaciones? Desde las 13 y las 13 y 30 se comienza a castrar. Perfecto. Y ustedes necesitan... Sí, perdón. Nosotros lo que estamos necesitando es alimento para seguir abasteciendo a los animales que están en los centros evacuados, pero también para acercarles a aquellos que quedaron en las zonas inundadas. Hay un conjunto de animales que se han quedado en sus casas con su dueño, que periódicamente son abastecidos por la otra parte de la familia que se evacuó. Y también tenemos un sector bastante vulnerable que está en la zona del Club Casa y Pesta, que es un conjunto de familias que no quiso evacuarse y por esa razón la municipalidad no le brinda asistencia. Entonces ahí todo lo que ellos reciben es gracias a la voluntad y el esfuerzo de los vecinos y de las ONG. Ahí también estamos mandando alimento. Gabriel, vamos a seguir charlando, por supuesto, en los días sucesivos. Te agradezco y, bueno, como siempre, en nombre de toda la sociedad por el trabajo de dignidad animal que sabemos que desarrollan. Un abrazo. Sí. Gracias. Como siempre, gracias a ustedes por el espacio. Por favor, quédate un ratito. Ya seguimos, Elda. Damos los datos. Cómo no, toda la información. ¿Datos específicos entonces para colaborar con dignidad animal? Sí, quien quiera colaborar con dignidad animal lo puede hacer con alimento balanceado, alimento para gallinas, para caballos, para perros, gatos, en San Francisco, clínica veterinaria, esquina de Avenida Freire y Moreno, en horario de comercio. Puede ser Necochea al 55, 57 por la mañana, los que están por la zona norte, Suipacha al 29, 24, de 16 a 19, 30. Y puede ser llamando a los teléfonos, mensajes de voz, texto, WhatsApp, lo que fuese, 154-798-519 o 154-393-446. Quien quiera colaborar con SOS Caballos, que también está recaudando alimento y todo lo que necesitan, porque han tenido 10 caballos más de lo que tienen en su refugio a consecuencia de las inundaciones, pueden llamar al 154-415-271-JULIA. Y quería también, Hugo, invitarlos a quienes quieran colaborar para juntar alimento, va a haber también una alcancía con donación voluntaria, a un evento el domingo 10 de enero, que va a ser una meditación especial, vamos a hacer una meditación que puede llevarse una relajación, vamos a pedir por la sanación de la tierra y de los elementales, digamos que tanto daño estamos haciendo. De 10 a 11.30 horas, compartiremos una torta vegana, así que quienes quieran ir para juntar ayuda para los animales que están inundados, pueden pedir por mensaje privado a la página de Jorge Bode o por mensaje de texto o llamar al 155-047825 para anotarse, porque los cupos son limitados. Pero también necesitamos ahí que quien quiera colaborar también lo pueda hacer el domingo. Todo es para llevar para los animales que, como ya recién vimos, están totalmente desprotegidos de quien también tendría que ocuparse, que son los estados y los gobiernos. Bueno, ¿nos vamos? Gracias por el espacio y bueno, esperemos.